Ojito, ojito, me acaban de decir que a la persona que le picó a este video justo ahorita le hicieron un examen de guapura y salió en un 95% atractivo, what the fuck? Bueno, persona 95% atractiva, ¿alguna vez te has preguntado cómo carajo pasarse grounded? Esta es una pregunta bastante abierta, pero me refiero más específicamente a qué hacer, en qué orden, porque en este juego sales aquí, caminas acá, haces esta misión y luego como que no sabes qué carajo hacer una vez que completas el laboratorio del árbol. Entonces, en el día de hoy te voy a dar, en mi opinión, el orden en el que tú deberías de hacer todas las misiones y explorar todos los lugares de este hermoso juego para que tu progreso en el juego sea muchísimo más fácil, porque este es un juego en el que sin querer vas a una zona imposible, sin saber que es así de imposible, pues te van a hacer popota, porque esa zona está hecha para que ya estés preparado con recursos de alguna otra zona. Preguntas como, ¿qué laboratorio está dónde? ¿Cuándo es bueno construir mi casa? ¿En qué momento voy a pelear contra jefes chetados? Serán resueltas en este humilde video. Ah, y seguro te quedaste preguntándote, ¿por qué no soy 100% atractivo? La respuesta es sencilla. Por alguna razón, aunque el video anterior de la guía de armaduras tuvo un recibimiento excelente por parte de ustedes, el 80,5% de las personas que ven mis videos siguen sin estar suscritas. ¿Qué, qué, qué carajo está pasando, familia? Yo creo que el 100% de guapura lo alcanzarán todos mis espectadores una vez que ese rating haya bajado considerablemente, porque esto es increíble. Cabe recalcar que en este video obviamente va a haber spoilers, no voy a spoilear toda la historia para que las personas que sí quieren saber en qué orden pasarse el juego y todavía no lo han hecho, pues lo vean. Pero va a haber spoilers mínimos como de qué son los jefes que puedes encontrar en el juego y nombres de las misiones, no diría que pasen esas misiones, pero pues el nombre sí. Este mundo lo acabo de empezar, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Salir, explorar un poco los recursos que encuentras básicos aquí, como pueden ser ramitas, fibra verde, savia, hongos, pasto seco, pasto normal, ustedes entienden. Todo lo que encuentren acá, analícenlo en esta estación de campo. Una vez que hayan analizado todos esos recursos, ya tendrán las recetas desbloqueadas de muchas cosas básicas. Con esas recetas podrán hacer lo que les pide hacer en la máquina misteriosa, es la primera misión de todo el juego. Una vez que hayan hecho esta misión, les va a salir una cinemática de que algo explotó en el árbol, entonces vayan a explorarlo. Una vez que hayan llegado al árbol, van a encontrar este laboratorio destruido. Aquí hagan la misión que les pide, más que nada es interactuar con cosas, pero esta misión es esencial para poder continuar con muchas cosas de la historia. Y una vez que hayan hecho esta misión, ahora sí, con calma, pueden tomarse todo el tiempo que quieran para explorar toda la zona sureste del jardín. O sea, todo este lago, todo aquí que es donde empiezan. Y en general, tómense el tiempo de descubrir y agarrarles la onda a todos los enemigos e insectos que hay en esta zona. También no estaría mal aprovechar que están descubriendo todos los recursos básicos de esta área del jardín, para ir viendo qué pueden hacer en las mesas de crafteo. Les digo esto porque yo cuando empecé en mi primer mundo estaba descubriendo y analizando muchísimas cosas, pero nunca me tomaba el tiempo de ver en la mesa de crafteo qué carajo podía hacer con ellas. Entonces, me tardé muchísimo más en entender cómo hacer todo. Este tiempo también se los recomendaría para familiarizarse con la construcción. La verdad es un sistema bastante sencillo, que la agarras la onda muy fácil. Pero yo a lo que me refiero es, en vez de saber cómo construir y cómo funcionan las estructuras, saber que hay diferentes tipos de estructuras. Porque estas que yo estoy poniendo, obviamente, pues son estructuras normales, pero también hay estructuras como lo pueden ser los molinos o las ruedas de hilar, que sí te sirven para cosas. Entonces, todo este tiempo que tengan después de hacer la primer misión y la misión del laboratorio del árbol, úsenlo para familiarizarse en general. Amigo, amigo, cada vez es más bizarro. ¿Por qué hay insectos que se quedan atorados aquí, coño? Hormiga, hormiga, no puede salir por ahí. Bueno, ya, me rindo. Cuando sientan que ya hayan analizado y sabido suficientes cosas en el juego, vénganse a esta zona del mapa y exploren el hormiguero de hormigas rojas. Aquí, más que nada, su prioridad son las hormigas rojas soldado, porque con ellas van a poder hacer el garrote de hormiga roja. Esta cosa es increíble para proseguir en el juego al inicio. Una vez que ya se hayan tomado su tiempo, agarrándole la onda a todos los insectos que pueden encontrar, cuáles son peligrosos, cuáles no, cuáles sirven para qué. Todas esas cosas, yo les diría que ahora sí es hora de que vayan a ir a ver el humilde, pero bastante necesario, laboratorio de los arbustos. Esto lo digo porque a mí se me hace algo bastante curioso que muchísimas personas se quedan atoradas en esta misión. Cuando el juego te dice, ve a explorar el laboratorio de los arbustos, la gente se queda palmada. Entonces, para los que todavía no saben cómo cojones llegar al laboratorio de los arbustos, que se encuentra en esta parte del jardín, pueden construir en estas rocas unas escaleras para subir directamente o hacer todo el recorrido legal, que eso es lo que yo recomiendo. Porque en el trayecto te vas a encontrar dos cosas. La ubicación para invocar a la temible araña madre y un mini laboratorio en el que activas el topógrafo. Este recorrido empieza aquí, como les estaba mostrando. Y pues eso, tómense su tiempo de hacerlo con calma, descubran los recursos como pueden ser las moras del arbusto, familiarízense con el parkour. Pero sí, más que nada les digo que hagan este recorrido porque está este laboratorio de aquí, el que les digo que es para activar el topógrafo. Antes esto se hacía después de hacer el laboratorio de los arbustos, pero ahora solo tienes que caminar acá, jalar este switch y listo. El topógrafo va a ser esencial para el resto del gameplay porque con esa cosa sabes dónde hay qué recursos. Como les decía, este recorrido también lleva a donde está la araña madre, junto con otros mini laboratorios destruido. Pero eventualmente llegan al laboratorio de los arbustos. Aquí puedes empezar toda tu épica travesía para desbloquear el laboratorio. En este punto, después de explorar el laboratorio de los arbustos, es en el que yo les recomendaría empezar a construir su base. Puedes hacer varias muy pequeñas o una muy grande, como es mi caso. Realmente no es tan grande, pero aquí están todas mis cosas importantes. Y no soy una persona a la que le gusta recomendar otros videos míos porque siento que es mucho spam. Pero también tengo un video explicando el top 10 de lugares para construir por si les interesa saber alguno de ellos. Después de haber explorado los primeros dos laboratorios, los cuales son el del árbol y el del arbusto, les recomiendo por fin venirse a explorar, no a profundidad, pero en brevedad el hermoso estanque. Este es un lugar que muchas personas postergan explorar porque se ve súper peligroso. Entonces yo les recomendaría hacer dos exploraciones. La primera, como les dije, para ver qué onda, qué recursos puedes encontrar aquí, cuáles insectos te atacan y cuáles no. Una vez que tengan los recursos básicos del estanque, ya se podrán hacer cosas que les permitan respirar más. Una vez que se sientan preparados y familiarizados con todo el entorno del estanque, después de hacer esas dos exploraciones, yo les recomendaría por fin ir al laboratorio del estanque. Este laboratorio tiene dos entradas, la primera está aquí en una cueva y la segunda está acá en otra cueva. Básicamente para llegar necesitas a huevo ir por una cueva, por eso necesitas tener cosas que te permitan respirar muchísimo más. Después de haber explorado con éxito el laboratorio del estanque, yo les recomendaría ampliamente que empiecen a explorar toda la zona infectada. What the fuck, amigo, no se abrió mi diente de león. ¿Cómo carajo sigo vivo? No tengo idea. Toda esta zona que se ve en verde es una zona en la que por default no puedes entrar. Pero considero yo que después de haber hecho el laboratorio del árbol, el de los arbustos y el del estanque, ya tendrías que tener bastante conocimiento y recursos como para venir a explorar acá. Obviamente vas a tener primero que haber conseguido una máscara de gas matando a una chinche verde. Pero ustedes me entienden, exploren este lugar. Si quieren, hagan lo mismo que les recomiendo en el estanque, hacerlo por exploraciones. La primera para ver qué cojones con todos los insectos. Y la segunda para hacer dos cosas. La primera es tapar el gas. Y la segunda es para completar el laboratorio de gas. Una vez que hagas este laboratorio se te desbloquearán recetas importantes como el horno. Pero van a ver que la primera cosa que les dije no la van a poder hacer. ¿Cómo carajos tapó el gas si ni siquiera puedo minar chicles? Ni siquiera sé dónde hay chicles. Bueno, pues para hacer eso tendrán que explorar toda la zona de la mesa de picnic. Van a encontrar tres insectos que no habían visto antes. La cochinilla, la abeja y las hormigas negras. El caso es que las hormigas negras son los insectos que necesitan para conseguir una pala nivel 2. Pala que ocuparán para minar chicles, que ocuparán para tapar la zona de gas. Entonces, esta zona explórenla después de haber hecho el laboratorio de gas para poder volver a tapar el gas y caminar en toda la zona de gas sin tener que preocuparse por el gas. What the fuck? ¿Cuántas veces dije gas? Para los que no sepan cómo subir a la mesa de picnic sin tener que construir, porque obviamente esa es una opción bastante viable pero tardada, se consigue explotando la roca quebradiza que está detrás de la pala que está aquí. Una vez que la explotes, esta pala se va a caer y te podrás subir a la mesa si caminas por el mango de la pala. Pero bueno, una vez que hayan explorado toda esta zona o si consideran que todavía tienen espacio en el inventario y una máscara de gas porque hay mucha comida podrida en este lugar, exploren el basurero de la esquina suroeste del mapa. Aquí es donde van a encontrar muchísimas más hormigas negras, muelas blancas, muelas doradas, sin contar que aquí también está la entrada al hormiguero de hormigas negras, por eso hay tantas por esta zona. Una vez que hayan explorado los recursos, conseguido las muelas y en general escaneado todos los insectos nuevos que pueden encontrar aquí, les recomiendo venir con una armadura de preferencia pesada como puede ser la de Catarina y enfrentarse al temible laboratorio de las hormigas negras. Traigan muchísimas piñas porque hay muchos lugares que están bloqueados por rocas quebradizas. ¿Por qué les recomiendo este laboratorio después de haber explorado toda la zona izquierda del Jardín Bajo? Bueno, porque este laboratorio tiene un jefe, entonces tendrán que venir con buenas curas, armadura y conocimiento básico del juego pues para que le puedan ganar lo más fácil posible. Se van a sentir imparables, entonces yo les recomendaría después ir al arenero. Muy recomendable ir cuando el sol ya se haya puesto en la tarde o en la noche, aunque no se vea tan bien, porque al ser tan pequeños la arena aquí obviamente los va a quemar. Entonces esta primera exploración yo les recomendaría que la hicieran breve para que maten a sus primeras hormigas león. Estas cosas tienen un daño insano. Esto se los recomiendo para que después de haberlas matado puedan ir, escanear sus partes, hacerse su armadura que es resistente, muy resistente, a la arena caliente y ya con toda la calma del mundo venir a explorar todo el resto del arenero a la hora que sea. Antes de entrar al arenero les recomendaría ampliamente conseguir la mutación de defensa fresca. Esta se consigue simplemente comiendo creo que 10 mentas para llegar a la fase 3 y también es protección contra arena caliente. Entonces eso más la armadura de estas tipas va a hacer que el arenero no sea nada complicado. Y como pequeña posdata este lugar se supone que lo tienes que explorar después de la mesa el picnic, porque la forma legal de entrar aquí es con una tirolina que se conecta desde esa misma mesa. En este punto a lo mejor no se han dado cuenta, pero ya exploraron la mayoría del jardín. Ya exploraron el estanque, toda la zona inicial de pasto, el laboratorio de arbustos, la zona tóxica de gas, el arenero, el basurero, el laboratorio de hormigas negras, la mesa de picnic y realmente lo único que falta es toda esta parte del jardín superior. Entonces con su armadura de hormiga león equipada vénganse a esta parte del mapa, exploten la granada que les tapa y felicidades llegaron al jardín superior. En este lugar todo los quiere matar en todos los fucking momentos de su vida, por lo que dividiré su primera exploración aquí en varias cosas. La primera primera yo les recomendaría que la usaran para ver que chotas con toda esta zona en la que hay muchísimas larvas de catarina y si triunfaron contra las larvas de catarina vénganse para la zona de carbón y consigan todo el carbón que puedan. Esto para hacer los mismos hornos que les dije que desbloquearon desde hace rato. Como pequeño pro tip si quieren llegar arriba del carbón sin quemarse pueden usar el borde de la tapa del asador para subir completamente a salvo. Y eso porque se los digo es importantísimo que se vengan a esta bolsa que está tirada y con su armadura de hormiga león bien puesta junto con la mutación de defensa fresca hagan la misión para desbloquear la receta de la katana. Con katana me refiero a esta arma que está chetadísima contra todas las arañas del juego. Se me pasó pero una vez que hayan subido a esta parte del jardín también obviamente aprovechen para explorar toda esta zona que no habían explorado antes. ¿Por qué les recomendé la katana? Pues para que una vez que ya tengan esta katana que está chetadísima enfrenten sus miedos y peleen contra la araña madre coño. El primer jefe opcional del mapa de los dos que hay. Una vez que tengan la katana todo va a ser mil veces más fácil. Después de que hayan matado con éxito al primer jefe opcional les recomendaría que siguieran con su humilde exploración del jardín superior. Esta vez para ir al termitero. Esta esquina que se ve bastante inofensiva porque solo hay muchas maderas acomodadas. Pero joder cuántas fucking termitas se encuentran aquí. Dividiría esto en dos exploraciones. La primera para que le agarren la onda a las termitas. Y para que exploraran esas grietas que hay en el pasto seco porque ahí hay muchísimos recursos. Y el segundo viaje cuando se sientan mentalmente preparados para ir al termitero matar al rey termita y poderlo lutear al completo. Una vez que hayan hecho todo eso vengan a explorar el sobrepiso que hay en frente del cobertizo. En este lugar hay una cantidad muy estúpida de hormigas soldado negras. No sé ni por qué. Pero van a encontrarse con uno de los mejores recursos late game el cual es la pelusa. Ustedes entenderán después de analizarla para qué sirve. Pero familiarícense con todas las amenazas que pueden encontrar aquí. Junto con toda esta zona del jardín superior en el medio. Yo que ustedes no me pasaría de esta línea imaginaria. Porque de acá para la derecha hay una cantidad de mobs hostiles estúpidamente alta. Entonces dividan sus exploraciones. Hagan una para explorar estas grietas. Ver qué onda con las termitas. Hagan otra para matar al rey termita y lutear todo lo que hay aquí. Y hagan otra para explorar toda esta parte del cobertizo. Y toda esta parte del jardín superior en el que encontrarán muchos nuevos mobs. Y antes de ir a explorar toda esta zona que les dije que está súper mortal. Exploraría el laboratorio del cobertizo. Este laboratorio solo se puede explorar después de hacer todos los laboratorios que les recomendé que hicieran anteriormente. Aunque no se vea un lugar tan grande. Este lugar se siente increíblemente profundo. Una vez que hayan hecho ese laboratorio. Ahora sí yo me vendría a explorar toda esta zona y todos sus insectos. Al igual que otras zonas peligrosas yo dividiría esto en dos exploraciones. La primera como les dije para ver qué onda. Y la segunda ya para meterse a todas las cuevas que hay aquí. Porque son muchísimas. Conseguir los recursos que después de analizarlos vean que valen la pena para hacerse armas OP. Y más que nada para entrar al laboratorio del tocón. El tocón es ese tronco que está todo roto en la esquinita. Y como pueden ver en el medio tiene un laboratorio. Entren, explórenlo. Realmente no es tan difícil. Solo que tienen que ser decentemente buenos para hacer parkour. Ustedes verán por qué cuando vayan. Y después de hacer eso o a la par ustedes deciden. Exploren también toda la zona que hay alrededor del castillo de Moldork. Este castillo de aquí. Para que después con toda la calma del mundo. Puedan venir y hacer la misión del Javamati. No les spoileré qué es lo que se hace en esta misión. Solo sepan que es una misión de defensa. Entonces traigan cosas para defender. Cosas para construir y así. Una vez que la acaben les va a dar la opción de terminar el juego. Solo que antes de hacer eso. Como última cosa de todas las cosas que les recomiendo hacer en el jardín. Ahora sí exploraría el castillo de Moldork. Aquí hay un lugar secreto vaya. Al que debes venir si quieres conseguir el final. Bueno, así es. Grounded tiene dos finales. Aquí se van a encontrar otro jefe. Entonces váyanse bien preparados. Ah, y después de haber hecho todas esas misiones. Que por ahora son todas las que hay en el juego. Ya van a estar chetadísimos. Prácticamente con todas las recetas de las armas más épicas del juego. Con lo que yo les recomendaría como última cosa de hacer en Grounded. Matar a la Mantis. El segundo jefe opcional que hay en este juego. Probablemente el más difícil de todo el juego. Pero bueno. En pantalla ahorita estarán viendo el mapa de Grounded. Y unos numeritos explicando el orden. O sea, el número uno es lo primero que tienes que hacer. Y el último número es lo último. Para que guarden la foto. O visualmente vean todo lo que les acabo de decir en orden. Si les gustó este humilde video. Suscríbanse para que ese 80% de personas que no me ven. Baje un poco. Para que todos seamos 100% guapos. Como siempre. Gracias por todo el apoyo de estos humildes videos de Grounded. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Pero bueno. ¿Qué armaduras recomiendo yo mejorar? Ninguna de las armaduras nivel 1 recomendaría mejorarlas muchos niveles. En especial estas dos. Pero la armadura de Bellota sí vale.